El presidente Luis Arce promulgó la ley para garantizar la preselección de candidatos y las elecciones judiciales, luego de que el proceso fuera suspendido en dos ocasiones. El legislativo tiene 60 días para aprobar la nómina de candidatos y el Tribunal Supremo Electoral, 100 días para organizar y realizar las justas judiciales. La ley denominada transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura tiene como fecha de promulgación el 5 de junio. Una vez vigente la norma, en el legislativo debe elaborarse el reglamento de este proceso, el cual deberá basarse en los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley 025 del órgano judicial, la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás normativa aplicable. Debe garantizar que, del total de las personas preseleccionadas, el 50% sean mujeres y se incluya a aspirantes con autoidentificación indígena originaria campesina. 19 horas 6 minutos, las noticias más importantes, acá en BTV Noticias, estamos en el aire y estos son nuestros titulares.